Hola, muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Por fin es viernes, así que he podido descansar un poquito sabiendo que mañana no tengo que ir a trabajar y estoy un poquito más fresco y os quiero traer un poquito de información sobre el juego ahora mismo porque estamos en la Golden Week, veis ahí lo de GW pero no es Guild Wars, no os preocupéis. Es la Golden Week, la Golden Week es una especie de evento que hay, más que un evento es algo social de Japón en el cual tienen como unos días libres, es bastante de la juventud, también la gente lo utiliza para prepararse para los exámenes importantes del año hay muchas cosas muy importantes en estos días y tienen unos cuantos días festivos para poder hacerlo. Easy Games dice, pues mira, voy a regalaros cositas también. Y aquí, bueno, tenemos lo que viene con lo de la Golden Week. Ya está activado, día 29 empezó, el 29 japonés. Ahora, cuando veáis el vídeo ya será el segundo día, pero perdonad, estoy hasta arriba de trabajo. ¿Y de qué consta esto? Bueno, lo más importante, que seguramente todo el mundo lo va a apreciar, es estas dos cosillas. Primero, tenemos una tirada de 10 gratuita todos los días y tenemos al Login también 200 cristales. Así que todo esto va estupendo de cara a verano. En verano vamos a tener personajes muy importantes que van a venir, personajes que ya estaban y volverán, van a venir más personajes grandes, eso lo sabemos todos. Y entonces, tener un poquito de fondos de cara a eso, pues es importante. Yo en Angel Wars he conseguido unos cuantos fondos, con el tema de las cajas, con el tema de los honores, así que ya tengo otra vez la franja del Spark. Pero cuantos más consigan, pues más fácil será el siguiente Spark. Y bueno, esto, para todos los que somos free to play, es algo bastante, bastante bueno. Pero también tenemos cosillas interesantes de cara a nuestros farmeos. Los Angel Halo, vale, van a ser un poquito más sencillos de poder hacerlos. Tenemos este Angel Halo especial, que es un Angel Halo que es gratuito. Las primeras, no sé si eran 30 o 15 veces que lo haces, y te suelta muchos ítems importantes de cara al Uncap de personajes. Sobre todo el Uncap de los Eternals, ya que varios de los ítems que suelta son como las escamas de los dragones básicos. Y esto, pues ya os digo, entre lo que suelta de armas, la experiencia que proporcionan, que también no está nada mal. Y todo lo demás, es una especie de forma barata de hacer slimes más dragones al mismo tiempo. Así que aprovecharlo hasta que veáis que os sale rentable el gastar energía o no, porque va a ir aumentando el coste a medida que superéis ciertas cotas. Después tenemos también de que la experiencia y los RPs van a estar aumentados un 1,5. No parece mucho, pero cuando estáis farmeando tantas horas con los buffos de Siero, esto se estaquea con los buffos de Siero, así que muy muy importante eso. También las raids van a costar, como veis aquí, muchas de ellas van a costar 0. Tanto iniciarla a vosotros como unirse a ellas. Pero también vemos aquí que todas están al 50%, las que no son al 0 directamente. Y las que no están listadas en esta parte de aquí, son básicamente porque no están sujetas a este buffo. También tenemos aquí de que las Free Quest también cuestan la mitad. Siguiendo la misma tónica, todo va a costar la mitad, las Special Quest también cuestan la mitad. Y podemos ver aquí todas las que están listadas. Pensar de que solo las que están listadas están sujetas al buffo. Lo digo por si encontráis alguna que queráis hacer y no veáis que está reducida, no es un bug. Es porque no está lista de aquí. También tenemos de que los tesoros estos van a costar la mitad. Así que es una muy buena forma de conseguir este tipo de ánimas en este tipo de raids. Que normalmente no sueles hacerlas como Nezha, Medusa y todo lo demás. Y estas ánimas pues hacen falta de cara a las islas. La isla que no sé si la estaréis subiendo vosotros. Yo ya tengo la parte que es la mía individual subida. El tema de la crew pues como piden muchísimos materiales de cosas que no solemos hacer. Pues nos está costando bastante. Pero son buffos que aunque parezcan muy poquito, todo buffo por muy pequeño que sea. Como veis tenemos con tantísimas repeticiones. Al final acaba anotándose. Y bueno, también tenemos el tema de los pendants. Los pendants normalmente alcanzas el cap. Si eres un jugador activo alcanzas el cap de pendants que puedes conseguir a la semana o al día bastante rápido. Pues aquí para fomentar que la gente siga consiguiendo esto. Y que pueda comprar las cositas nuevas que hay en la tienda de los pendants. Pues van a aumentar el cap y la cantidad de pendants que se pueden conseguir. Entonces es una forma interesante de poder conseguir esas armas. O algunos materiales que cuestan muchos pendants. De una forma relativamente sencilla. Sobre todo de cara a que ahora podemos conseguir algunas de las cosas importantes del coop. A través de la tienda de pendants. Pues se ha abierto un poquito más el mercado. Para sacarle partido a este tipo de recurso. También estamos a puntito de que empiece el siguiente mes. Y eso implica comprarse las lunas doradas que hay ahí. Comprarte la bolita roja del awakening y cosas por el estilo. Entonces hay que ir acumulando unos cuantos pendants. Porque los vamos a gastar dentro de nada. También recuerda que podemos conseguir aquí las armas rustes. Y las armas rustes son muy buenas de cara a haceros ciertas armas de clase. Pero lo más importante es que las vamos a utilizar. Y muchas, muchas, demasiadas. De cara a los eternal. Tanto para conseguirlos. Como para darles el uncap al 100. O la trascendencia. Que la trascendencia necesitamos muchas. Muchas. A ver. En el halo lo vais a conseguir. Tarde o temprano vais a ir consiguiendo esas rustes. Pero si queréis un boost rápido. Esta es una forma rápida de conseguirlas a través de las pendants. Y esto pues es una forma interesante. También lo que os estaba diciendo de los buffos. Vemos aquí que los buffos también van a estar un pelín potenciados. O al menos los recursos que utilizamos para ellos. Y esto a alguno le parecerá una desgracia. A otro le parecerá una bendición. Vamos a conseguir más tickets de Arcarun cada día. Así que aquellos que seáis como yo. Que estáis siempre cerquita de los 90 tickets. Pues tendréis que o hacer o esquipear el Arcarun más a menudo. O al menos una tanda más grande el primer día de la semana. Para conseguir la misión semanal. Esto a ver. Si queréis conseguir un evoker. No tenéis por qué solamente hacer el Arcarun básico. El de los tickets. También está el sandbox. Recordar que en el canal de Discord. Que lo tenéis en la descripción. Tengo fijado en el canal de Granblue Fantasy High Level. Una tabla. De donde se consiguen los astras. En el sandbox. Sandbox si. Sé que es molesto. Pero Arcarun también lo es. Y al final. Si queréis sacaros los Eternals. O sus armas. O cosas por el estilo. Vais tener que morir ahí. Así que. Ya sabéis lo que hay que hacer. También en Arcarun. Hay algunos tickets. Que solo se consiguen también en Arcarun. Que son necesarios. De cara a conseguir el arma Astra. Al menos conseguirla. Así que. Quieras que no. Vas a tener que hacer en Arcarun cosillas. Si quieres progresar en el juego de verdad. Y la Summon. Recordar. Aunque sean SR. Son buenas. Pero si son SSR. Al máximo nivel. Son mejores. Esto sería por la parte de la Golden Week. La Golden Week. Ya veis. Es una forma. De relajarse. Mucho. Después de una Guild Wars. Unas. Porque esto es relajación total. Todo cuesta mucho más barato. La gente está muy activa. Hay muchas raids por delante. Que podemos hacer todos juntos. Aún encima tenemos recursos gratuitos. Que son las tiradas. Y los cristales. Y eso. Se nota bastante. De cara a otro tipo de anuncios. Bueno. Pues tenemos aquí. El update. Del día 28. Que nos ha traído un nuevo personaje. Como. Como boss. No como personaje jugable. Que es Benu. Benu es. De la tanda de los dioses egipcios. En este caso. Es el dios egipcio. De tierra. Y. Nos viene con un arco. Y una daga. A ver. No parecen la gran cosa. Las armas. Así de buenas a primeras. Porque. No lo parecen. En verdad. Pero el arco. Tiene alguna utilidad. De cara a el OTK. Y ahora que sabemos. Que la siguiente Guild Wars. Va a ser. Nosotros yendo con tierra. A lo mejor. De cara a hacer el OTK. Con cero botones. Pues viene bien. También ha incorporado. El tema. De que las ánimas. Ahora. Antiguamente. Solo podíamos conseguir. Las ánimas normales. Estas de aquí. Las que. Son. Con el marco. Plateado. Ahora también. Con el marco. Dorado. No me ha atropellado. Ninguno. Ninguna. Así que. Aún no he visto. Cuál es el drop rate. De este tipo de ánimas. Pero. Que sepáis. Que son 10 ánimas. De las pequeñas. Y. No hay un. Gasto. Para convertir. Las pequeñas. En grandes. O sea. No te piden. Ningún recurso extra. No te piden. Dinero de rupias. Nada. Es una conversión. Automática. Y. Han hecho. Que las armas. A la hora de uncapearlas. Que cuando le das la última estrella. Gastas 100 de ellas. Gastas 100 de las pequeñas. Ahora gastas 10 de las grandes. Es lo mismo. Pero. Por si os extrañaba. Ey. Que pasa. Que no. Me dice que no tengo el recurso. Y sé que lo tengo. Y. También he incorporado. El tema del awakening. Que eso os lo voy a mostrar. Ahora mismo. A ver. Si hay alguna cosa más. No. Por aquí no hay ninguna cosa más. Que os quería mostrar. El awakening. Ahora. Las armas. Estas. Tienen. Este simbolito. Que significa. Que podemos darle un awakening. Que es. Un extra. Ese extra. Lo tenemos que hacer. Desde dentro del arma. Aquí vemos. Que tenemos una pestañita. Que se llama. Awaken. Y. Es totalmente ajeno. Todo lo demás. Que es lo que tenemos aquí dentro. Vemos que tenemos. Un tipo. De atacante. Que es la que viene. Pasiva. Y dentro de esto. Pues tenemos. Para cambiar el tipo. Como ya conocemos. El. Ataque. Defensa. O especial. El especial. Tiene damage cap. Muy poquito. Pero bueno. Es damage cap. Y estas armas. Se pueden acumular unas cuantas. Y vemos aquí. Que. 5 de damage cap. Al final. Se nota bastante. En el loggy. Pero el damage cap. Este de aquí. Esto si que es muy bueno. El damage cap. Eh. Normal. Hace que. Todos los daños. Se ven aumentados. Y. Créedme. Si no llegáis al hard cap. Es. Bastante apreciable. También tenemos. Pequeños bufos de ataque. Pequeños bufos de vida. Pero bueno. Es un arma. Es un arma. No un personaje. Y esto. Potencia. A todos los personajes. Al mismo tiempo. Así que. Es una opción. Muy interesante. En el tema de ataque. Está lo de Mike. Y el ataque 300. El Mike. Un momentito. Que voy a cambiar de pestaña. Un segundo. Vale. Ya he vuelto. Lo que os estaba contando. Era de que. Este bufo. Que veis aquí. En el arma. Que es un bufo. Que os puede resultar raro. Lo de Mike. Eh. Básicamente. Os he puesto aquí. Un ejemplo. Veis. El bufo. De la garra. Pone. Mitfall Might. Básicamente. Es de que. Es un bufo. De ataque. De elemento. A todo el equipo. Así que. No tiene. La gran cosa. Pero. Quería. Buscaros aquí. Un ejemplo. Y me ha costado un poquito. De rato. La verdad. No voy a engañaros. Pero bueno. Lo importante aquí. Es el tema. De que hay diferentes. Empieza ya. Con 1%. O sea. Ya. Viene. Bufada. Todas las armas estas. De serie. Y. Podemos cambiar el tipo. De cara. Yo diría que especial. O ataqueante. Defensa. Pues. No lo veo. Sinceramente. A lo mejor. Eh. Si queréis. La daga esta. De Venu. El nuevo. De tierra. De cara. Si vais a. Masquerade. O algo así. Pero. Yo creo que. Ataque especial. Va a salir un peli mejor. Aunque bueno. La defensa. No está mal. Son un 2% por nivel. Y eso. Pues. Se va estaqueando. Si veis con paladín. Encima. Se puede notar también. De cara. Si queréis. Máxima defensa. Pero. Yo creo que. Con estas dos cositas. Va bastante bien. Ahora mismo. Yo voy a dejarlo solo. En ataque. Y voy a enseñaros. Como se sube. Básicamente. Es una cosa. Que puede resultaros rara. Pero no se sube. Con armas. Se sube con. Las animas. Entonces. Tú le das de comer aquí. Ánimas. Ves que. Un animal no sirve de nada. Con 10. Subiremos 4 niveles. Y así todo el rato. Voy a subirla. Aquí con. Con 100 ánimas. Que no es poco. Esto es el equivalente. A un cap. De este tipo de armas. Sube al nivel 12. Y hemos conseguido. Un montón de buffos. Vemos aquí. Un 17% de might. Y un. 200. Extra. Al ataque. O sea. Mira. Es un porcentaje. Bastante elevado. Pero bueno. Vamos a seguir subiéndolo. Y así lo llevamos. Hasta el máximo nivel. Vamos a. Aquí. Creo que. Mira. Aquí. 30. Llega hasta el 14. El máximo es el 15. Y voy a ver si hace falta. 150. Eso no lo he comprobado yo. Parece que sí. Sí. Parece que. Va a hacer falta. Las 150. Uf. 150 no es poco. Es un capimedio. No es poco. En absoluto. Sí. Hace falta todas. Bueno. Pues. 150 animas. Más las 100 que hace falta. Del un cap. Normal. Es bastante carillo. Pero. Ya veis. Los buffos. Son bastante interesantes. De cara a. Lo que os acaba. Quedando como un arma. Entonces. 500 extra. Al ataque. A través de un arma. Pues. Se nota. Se nota. Y el 25% de este might. Pues. Está bastante interesante. También. Voy a mirar. En el equipo. La raid. En. En el equipo. Y aquí lo podéis ver. Va con el buffo de ataque. Sus estadísticas. Son bastante elevadas. 3500. Es como. El arma. Este. Bahamut. Y no es ninguna tontería. El arma de Bahamut. Que está en nivel 200. Así que. Ganan bastante importancia. En cuestión de daño plano. Recordar que el buffo. De este. Tipo de armas. Es un buffo. Que se ve potenciado. Por. El buffo seráfico. Así que. Aquí. No llevo al arpa. Porque llevo a shiva. Pero. Si. No lleváis a un personaje. Que os proporciona. De buffo seráfico. Entonces. Este tipo de armas. Se verán muy beneficiadas. Con el arma. De los ángeles. Así que. Si la lleváis. Que sepáis que. Van a tener una correlación. Con este tipo de armas. Y son. Las armas. Con el buffo seráfico. No se ven potenciadas. Por la summon. Son. Daño plano. Que se incorpora. Que es una ampliación. Del daño. Que hace tu equipo. Entonces. Es una forma interesante. De aumentar mucho. Estadísticas. Fijaros. Que aquí hay armas. Que están al nivel 200. Y no proporcionan esas estadísticas. Ni de broma. Incluso. El arma astra. Que proporciona. Un buffo muy interesante. Pero estadísticas. No es tanto. No es tanto. Fijaros. Es una. Una cosa. Que puede dar que hablar. En un futuro. Y a ver ahora. Con las armas. Estas que vemos. Las de tierra. Sobre todo. Con estas estadísticas. Seguramente faciliten mucho. A la gente. Hacer el OTK. Entonces. Es una cosita. A tener en cuenta. El boss. En si. Yo lo he probado hacer. En unirme a otros. No he hecho ninguno. Yo propio. No he tenido tiempo. Hasta ahora. Y. Pega muy duro. Pega muy duro. Y sobre todo. Se pone una locura. De buffos. Si no. Le rompes el trigger. Así que. Llevar equipos. Que podáis hacer. Oggi. Con los cuatro personajes. A la vez. No hagáis el Oggi. Si no es necesario. Y. Si tenéis a siete. Al máximo nivel. Pues. Recordad. Que si está. Trascendido. Puede romper los Oggi. Con un botón. Así que. Ahí es el modo fácil. Ahora mismo. En ese sentido. Si tienes a siete. Trascendido. Que sepáis que. Venu. Es muy sencillo. Yo no lo tengo trascendido. Lo tengo a nivel 100. Pero. Con algunos equipos. Se pueden hacer cosidas. Muy interesantes. Yo tengo aquí. Un equipo que. Lo. Tengo que probar mejor. Pero. Yo creo que. Va a ser. Bastante bueno. De cara a este boss. Tengo aquí. Esta. Me resete. Se pone el Oggi. A sí misma. Me pone el Oggi. Al protagonista. Este señor. Se pone el Oggi. A todo el mundo. Y esta. Pues. Es una Zodiacal. Que tiene. Buffos. Muy interesantes. De cara al equipo. Y de buffos. Muy interesantes. De cara al rival. Así que. Esto. Seguramente. Es un equipo. Que. Lo. Tengo que. Estudiar mejor. Para ver. Si le puedo sacar. El 100% del partido. Pero. Sería. Este. Mayormente. A lo mejor. Con los personajes. De ese. Con este tipo de armas. Pero. Este es el equipo. Un poco raro. Que me mente. Con las arpas. Y aquí. A lo mejor. Meta la armonia. Tengo. Todo. Tengo que estudiarlo. La verdad. Lo que sí. Hay que empezar. A centrarse. Faltan dos meses. Pero. Vamos a empezar. A farmear. Ya. De cara. A la guild wars. Que viene. Voy a estar. Intentando. A potenciar. A potenciar. Mi equipo. De tierra. Ya tengo. Un tk. Bastante bueno. De dos botones. Pero. A ver. Si logro. Lo que no pude. En esta guild wars. Es que es. Bajar al cero botones. El un botón. Se puede lograr. El dos botones. Ya lo tengo. Entonces. Todo es para adelante. Y con las armas estas. Ya os digo. Puede ser muy interesante. Ya me cayó una. Así que. Todo es. Viene mucho mejor. Para todos. También. Fijaros. Que tenemos aquí. Un eventillo. Este. Que me está destruyendo el oído. Este señor. Tiene su propia campaña. Es una campaña. De los Harbin estos. Que significa esto. Pues que tenemos. Cristales gratis. Tenemos aquí. Ciertas recompensas. Por cumplir. Algunas misiones. La del clear diario. Pues está muy bien. Son cristales gratis. Así que. Hacerlo. Simplemente. Hay que. Entrar. En la raid. Ya sea. Hacerla vosotros. O participar. En la de otras personas. Así que. Podéis. Hacerla 5 vosotros. Y no tener que andar ahí. Luchando con los japoneses. Vemos que. Tiene. Evento de cajas. Y eso. Pues proporciona. Muchos cristales también. Eh. Hay aquí. Cuarzos de agua. Que os puede venir muy bien. Conseguirlos. Y los Golden Gif. Los Golden Gif. Recordar. Es una lotería. Pero es una lotería. Que os puede salir muy bien. Aquí pueden estar. Mil cristales. En cada Golden Gif. Y. Hay 4. El resto son Silver Gif. Pero. Aquí. Hay cosas muy buenas. En los Golden Gif. También puede salir. Es una porquería. Pero. Entre 4. Malo será. Que nos salga algo decente. Y. Creo que ya lo he dicho todo. Eh. Me gustaría saber. Cómo se ha ido. En la Guild Wars. Yo. Me quedé. Cerca. Pero al mismo tiempo. Un pelín lejos. De cuál era mi objetivo. Una vez vi. Que estaba haciéndolo bastante bien. Me puse un segundo objetivo. No lo alcancé. Superé el primero. Con creces. Pero el segundo. A lo mejor. Era un poco. Demasiado. Para. Como tenía el trabajo. Y todo lo demás. Pero me gustaría saber. Cómo se ha ido vosotros. Y. Nada. Recordaros. De que. Estas semanitas. Vamos a tener. Bastantes cosas. De cara. A cositas gratis. Sobre todo. Y. Nada. Que tengáis mucha suerte. De cara a las tiradas. Diarias. Que. Ya dentro de poco viene el reset. Así que voy a ver. Qué tal son las mías. No las voy a incorporar en este vídeo. Porque. Aunque he descansado un poquito. Estoy bastante cansado aún. Y. A ver si este fin de semana me recupero. Y así os puedo traer contenido de calidad. Ayer quería grabaros un vídeo. Pero. No. 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 No era una persona apta para estar delante de una cámara. Y nada. Perdonar que esté aquí divagando un poquito. Pero. Es una semana un tanto. Complicada. Espero que la vuestra os haya mucho mejor que la mía. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Ay. Qué mal estás. Adiós. 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 Adiós.